Al igual que su primera entrega, The Search 2 es una aventura de rol y acción en tiempo real en la que tendremos que explorar una serie de escenarios más o menos laberínticos mientras buscamos el camino para avanzar. Mejoramos a nuestro personaje, recogemos todo tipo de implantes y equipo y nos enfrentamos a numerosos y letales enemigos. Así pues, el sistema de combate mantiene sus bases intactas, por lo que podremos apuntar a las extremidades de nuestros rivales para aprovecharnos de sus puntos más desprotegidos, destrozarles la armadura o directamente cercenarles las partes del cuerpo que queramos con unas espectaculares ejecuciones que requieren que generemos energía a base de golpes para poder ponerlas en práctica. Eso sí, a la hora de la verdad hay multitud de pequeños detalles que hacen que se sienta como una experiencia mucho más satisfactoria. El ritmo de las batallas está mejor medido, las animaciones y las cajas de colisiones están mucho más elaboradas y la sensación de impacto está considerablemente más conseguida, aumentando la contundencia y la satisfacción que transmiten cada uno de nuestros golpes a los mandos. También nos ha gustado mucho la inclusión de las paradas direccionales, una nueva mecánica que nos permitirá defender por el lado que queramos. De este modo, si un enemigo nos ataca por el flanco izquierdo y movemos nuestra arma hacia dicha dirección bloqueando, contrarrestaremos el golpe y podremos lanzar un potente contraataque, algo que hace que las batallas sean más tácticas que antes y que este tipo de acciones defensivas tengan una utilidad real. Nuestro dron también ha recibido numerosas mejoras, con habilidades mucho más efectivas que nos facilitarán considerablemente la vida a los enfrentamientos y que ahora sí que merecen la pena, pudiendo realizar combos muy interesantes entre nuestros ataques cuerpo a cuerpo y sus diversos tipos de proyectiles. Por desgracia, de la exploración y el diseño de niveles no os podemos comentar demasiado, ya que la demo solo nos permitió movernos por una zona muy pequeña y con mucha vegetación en la que los enemigos se encontraban camuflados esperando sorprendernos al pasar junto a ellos. A pesar de su limitado tamaño, el recorrido nos resultó muy variado, con numerosos secretos escondidos que invitaban a desviarse, mini jefes opcionales y un cambio de ambientación en la recta final, donde el verde inicial dejaba paso a un bosque podrido en el que el negro y el gris predominaban, así que si esto se mantiene a gran escala, será una gran noticia. También vimos cerca de una decena de tipos de enemigos distintos, cada uno con sus propias rutinas y puntos débiles, aunque todos ellos igual de letales. Por otro lado, destacar que el sistema de progresión se mantiene prácticamente idéntico, por lo que podremos reunir chatarra de nuestros enemigos caídos para subir de nivel, crear nuevas piezas de equipo o mejorar las que ya tenemos. Evidentemente, también regresan los implantes para ganar nuevas habilidades y mejoras, y esta vez parece que vamos a tener más huecos para equiparnos una mayor variedad de ellos. Finalmente, decir que a nivel visual luce mucho mejor que su predecesor, especialmente lo referente a su apartado artístico, infinitas veces más atractivo y con un diseño de criaturas, armaduras y escenarios realmente bueno y conseguido que hará las delicias de los amantes de la ciencia ficción. Además, la variedad de entornos promete ser mucho más alta, ya que esta vez nos moveremos por toda una ciudad en vez de limitarnos únicamente a las instalaciones de Creo. Lo que hemos jugado de The Search 2 nos ha gustado y convencido. Se trata de una secuela de manual que no busca alterar la fórmula original, sino mejorarla y pulirla para ofrecernos más y mejor de lo mismo. Un sistema de combate más arrefinado, escenarios más grandes y variados, más contenidos, más jefes finales y más armas. Si os enganchó su primera parte, creemos que tenéis motivos de sobra para esperar con ganas esta segunda entrega, ya que no parece que vaya a decepcionar.